Música 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 Sabe que compañero, Fernando? Yo voy a platicar una cosa, pero no se me vaya a gustar Música A ver compañero, aparentenme como están los reyes Música Me da mucho coraje y siento rabia cuando pronuncian su nombre Es un proceso que todavía sigue aquí, no sé ni cómo, no sé por dónde Por dónde empezar, para sacar todo ese amor que me lastima Quedarme solo fue la mejor decisión Y aquí voy, con mi alma herida Fue lo mejor, la decisión más importante de mi vida Dejarla ir, pues ya no quedaba otra opción Si no era yo, al que quería Gran decepción Volví al alcohol, para cerrarme las heridas Y en cada trago que le pegaba el alcohol Pedí perdón, solo quería Es para ti mamacita Aunque no quiera regresar ni por el cambio Y es Fernando Ayala Si no más por ti Ahí la llevamos Poquito a poco de mi vida va saliendo Estaba claro que no se podía quedar Todo el dolor Todo el dolor Que traigo adentro Del corazón Saqué el valor Para poner fin a la historia Era un pedazo de mi mundo y se quedó Solo en recuerdos De mi memoria Por fin Por fin logré Llegar al fin Y levantarme desde el suelo Cerrar la página que no podía cerrar Para olvidar Me costó un huevo Oh 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 Gracias por ver el video